Radio Acuarela posee una programación especialmente musical basada en éxitos de todos los tiempos y de actualidad. Radio Acuarela FM completa su apuesta musical con distintos programas y microespacios de entretención tanto para la zona urbana y rural como familiar. La mejor programación para el mundo urbano y rural en las provincias de Melitilla, Talagante y alrededores. Radio Acuarela FM, los colores de tu vida. Radio Acuarela FM